Música Soy presidente del patronato de la comunidad Soy facilitador, también estoy recibiendo un seminario de facilitador para ver los problemas que existen en nuestra comunidad y así de esa manera hacemos una reunión para participarle a toda la comunidad cuáles son los problemas que tenemos y cuál es la prioridad y qué podemos hacer por resolver los problemas pues invitar la comunidad completa para que seamos partícipes de las reuniones y seamos partícipes de los problemas que tenemos en nuestra comunidad para ver cuál es la mejor manera de solucionar los problemas de la comunidad Pues aquí lo que nos hablan es, dice que es para, beneficio para nuestra comunidad y también para nuestra familia, aquí aprendemos muchas cosas porque aquí está hablando de educación, de salud, de saneamiento del agua y entonces son cosas, pues estos talleres son buenos estas charlas nos benefician a todos y principalmente a nuestra familia me gustaría porque, vaya, uno ha logrado muchas cosas este año, gracias a Dios y esperamos para el otro año que hagan cosas mejores si las invito y que, a veces uno oye que es aburrido, va, pero no es algo que tenemos que ir aprendiendo hay cosas que nosotros las sabemos, pero aquí venimos a aprender más de lo que nosotros sabemos y que sigan pues viniendo acá a las charlas si ahora no vinieron, pero otra vez que puedan venir para que podamos aprender más todos juntos ¡Gracias!